En Huacarí fueron capturados alias Rubén y Guisa por estupefacientes y arma de juego en el barrio Porvenir de esa localidad. Los capturados responden a los nombres de Mauricio Bañuel Lozano alias La Guisa y Rubén Fernando Obregón Obregón alias Rubén Ototo. Ambos presentan anotaciones y antecedentes por homicidio, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri en turno, donde al término de las audiencias, alias Guisa fue cobijado con la medida de aseguramiento en su domicilio, mientras que alias Rubén fue enviado a la cárcel de Buga.